San Sebastián Bueno, estamos llegando aparentemente San Sebastián, ¿no? Sí, hay un perro que nos espera El perrito nos estamos hablando con el lechón Acá, acá va Bueno, imagino que debe ser a la izquierda A la izquierda está a la derecha debe ser con los perros públicos Es todo el pueblo que tiene toda la vuelta Vamos a ir despacito si nos llenamos de tierra ¿Será acá o allá? ¿Dónde será? Sí, sí, en todos lados Pero... Ah, del otro lado, allá Sí, sí, bueno, hay que ver dónde hay la entrada No, 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 para allá Allá aparentemente... Estamos en la salida, ahí Porque acabo de invitar... A ver, acá... La Mariana Simón, 23, sí, perfecto Así que allá hay unos chicos jugando No van caminando ¿O caminando? Daría la sensación como que hay un camino, ¿no? Para la derecha Si no, hay que volver para atrás Porque del otro lado de la tranquera Porque del otro lado de la tranquera No tienen que hacer la vuelta a manzana Allá, entonces, allá al fondo ¿Dónde están aquellos árboles? Sí, sí, ahí va a haber un giro Pasaremos para el otro lado Hay una casita en San Sebastián Qué linda vida, sin rejas, sin nada Adiós Acá hay camino, ¿ves? Sí, hubo allá adelante también ¿Querés ir a ver el otro camino? Claro, este es corto por el medio Ah, por el medio del pueblo, bueno Acá hay gente La típica casita de Elvira 800 Te traes otro lugar que tampoco conocías, Negrito, ¿no? Ajá Qué lindo, tranquilo El pueblito lindo también es ¿Después pone cuánto estamos de Buenos Aires? Más o menos Bueno Te saco todo, después pone Más o menos Más o menos Mirá, canchita abajo Arrede de Libre En la placita Clarifita la plaza, mirá Canchita de fútbol Tanta plaza para nada Jajaja Pero allá hay un cante Mirá, ven Vamos a dar la vuelta y nos miramos Sí Plaza San Sebastián San Sebastián Ok ¿Dónde está? ¿De dónde vendrán? Ah, el cáterito de la escuela 39 La que pasamos hoy Pero vos viste esa escuela donde está metido en un lugar donde... La alumna puede venir, pero sin embargo está y por algo debe ser ¿Recuerdas aquella escuelita metida en un lugar increíble por la zona de Zapala entramos y no puede ser y había una escuela que estaban los nenes con guardapolvo y todo La estación es que está por acá atrás del techo perido seguro me hizo cagada la patria es re viejo este pueblo si, re contra viejo mira la esquina esta no puede ser Que pedazo de cosechadora va Acá hay otra casa mía ¿Cuántos años debe tener esta? ¿De quién será toda esta esquina? ¿No? Acá hay un antepasado Policía Me parece que Villamol era un poquito más lindo ¿No? O sea más pueblito ¿No? Está más lindo Más modernito Modernito está a cierto punto pero más pueblo ¿No? Más grande Más grande Más grande Ya Más grande 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 Vamos a tener que ir a preguntarle a alguna otra persona que vimos allá, ¿no? ¿Qué decías, negro? ¡Oh! Ponéles, pero tienen que ir a la casa. ¿A dónde? En la pata. Debe hacer algún... Bueno, que el pueblo lo sacan más, capaz que lo vienen a buscar más tarde. Sí, porque la verdad que los trayectos de acá, en la pata, son... larguísimos, ¿no? ¿Dónde vivís allá? ¿Cómo mierda es eso? Voy a grabar mañana a la mañana. Jejeje. Ahora la pata que hay, ¿no? ¿Sabes lo ruido de la naturaleza? Pájaro. ¡Qué pájaro! ¿Qué es eso? ¡Está mirando! Víjame. ¡Víjame! Víjame. Aquella verdecita es una boya, aparentemente. ¿No? Es que está para boya, porque hay mucha tranquilidad, no hay viento. Víjame. 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 Respirá profundo el... Que olor hermoso... Es imposible encontrar más aire puro que acá. Sentís el olor, viste, que rico olor de... ¿Cuál es? ¿Bicherío? Sí, no se escucha otra cosa que bicho. No se escucha otra cosa. No se escucha otra cosa. Obviamente, ¿no? No se escucha otra cosa. 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 No se escucha otra cosa.